Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El exdirector de la Policía Nacional de Honduras, quien se declaró culpable de narcotráfico en febrero pasado, fue sentenciado este jueves a 228 meses de prisión, exactamente 19 años, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, presidida por el juez Kevin Castel, quien impuso dicha condena a este exjefe de la Policía Nacional Hondureña. Ni el clamor de rodillas ante el juez Castel salvó a Juan Carlos el Tigre Bonilla de una ejemplar sentencia, señala este criminólogo, para quien la justicia estadounidense vuelve a dar lecciones a un sistema hondureño en pañales, al aplicar una dura pena de 19 años al veterano exjerarca policial. Considerando que tiene más de 60 años, alrededor de 63 años, más 19, pues yo creo que no es una condena fácil, a pesar de haber supuestamente colaborado y haber confesado su delito. Ni las súplicas al borde de las lágrimas, ni la presencia de sus hijos y amigos, ni la urgencia de una operación de próstata, ablandó el corazón del frío Kevin Castel, quien no vaciló en recetarle 228 meses de prisión al Tigre Bonilla, primer exjefe de la Policía Nacional que pagará un castigo por narcotráfico. Abogados penalistas dan su opinión en el caso contra el exdirector policial, Juan Carlos Bonilla Valladares. Habrá que preguntarse si sus cómplices en toda esta trama aún permanecen en la Policía Nacional, pues aunque haya existido un cambio de cúpula que pregona a una autolimpieza interna, no se han observado procesos de depuración ni de judicialización de oficiales vinculados al crimen organizado. Todavía la institucionalidad hondureña está muy contaminada, considera Sierra, quien cree que es muy probable que Estados Unidos siga ampliando su listado de extraditables hondureños. Y lo que se ha visto en las últimas sentencias, donde muchos esperaban penas mayores para los implicados, refleja que el espíritu de la colaboración eficaz en los Estados Unidos seguirá dando frutos a corto, mediano y largo plazo. Vaticina este excapitán de las Fuerzas Armadas. Pero veremos desfilar muchas personas que están vinculadas en temas criminales y que todavía el látigo de la justicia no los persigue. Ana García de Hernández ha expresado que retornando de una gira de trabajo por el occidente de Honduras, ha sido informada que un grupo de invasores están planeando ilegalmente invadir, robar y destruir en las propiedades de su familia en Gracias Lempira. Además, García hizo un llamado a la comunidad internacional expresando que se encuentra en un estado de indefensión e injusticia. La ex primera dama Ana García y precandidata presidencial del Partido Nacional de Honduras ha denunciado a través de sus redes sociales que un grupo afín al Partido Libertad y Refundación pretende invadir propiedades pertenecientes a su familia. García, quien es esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, informó sobre la situación al regresar de una gira de trabajo en el occidente del país como parte de su agenda política. Notificó que las propiedades en riesgo están ubicadas en el municipio de Gracias. Retornando de mi gira de trabajo por el occidente de Honduras, he sido informada que un grupo de invasores afines a libre están planeando ilegalmente invadir, robar y destruir las propiedades de nuestra familia en Gracias Lempira. En su publicación, etiquetó a varias organizaciones y autoridades, incluyendo a la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina Administradora de Bienes Incautados o ADI, la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público. Hasta el momento, García no ha emitido otra declaración sobre la situación. Además, la ex primera dama hizo un llamado a la comunidad internacional expresando que se encuentra en un estado de indefensión e injusticia. En su publicación, etiquetó a varias organizaciones y autoridades, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público. Hasta el momento, García no ha emitido otra declaración sobre la situación y no se ha confirmado si ha presentado una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador concedió la extradición del hondureño Suárez Ramírez hace una semana. La entrega ocurrió en la frontera Amatillo. Fernando Suárez es acusado del delito de uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, fraude, prevaricato y lavado de activos. En 2022, Fernando Suárez Ramírez fue capturado en el Aeropuerto Internacional de El Salvador cuando pretendía salir en un vuelo hacia España con escala en Panamá y así evadir a la justicia. Este 22 de julio, el ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, anunció una noticia de alto impacto. La Cancillería ha recibido una notificación de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador concediendo la extradición de Fernando Josué Suárez Ramírez a Honduras. Suárez, señalado por el Ministerio Público como el presunto responsable de delitos graves como el uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, fraude, prevaricato y lavado de activos, está a punto de ser devuelto a enfrentar la justicia. Las autoridades no han perdido tiempo. Sánchez informó que se ha iniciado de inmediato las coordinaciones con Interpol y las autoridades salvadoreñas para concretar el traslado de Suárez. El señor Suárez estará haciendo, ya fue concedida su extradición, vía aérea lo estaremos trayendo al señor Suárez para que enfrente los cinco cargos que penden sobre él. Sus conocimientos y posibles confesiones podrían tener repercusiones devastadoras para miembros destacados de los partidos nacional y liberal. A pesar de la magnitud del caso, muchos de los implicados, figuras prominentes del nacionalismo y el liberalismo hondureño, aún disfrutan de la impunidad, favorecidos por la expulsión del ente que estaba detrás de las investigaciones. El abogado Suárez Ramírez tenía el control de las fundaciones Dibatista y Todos Somos Honduras, según el expediente investigativo. También fue el principal socio del ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Suárez Ramírez de manera fraudulenta se apoderó de ambas fundaciones para la desviación de 282 millones de lempiras y fungió como su apoderado legal. En noviembre de 2018, Suárez se presentó voluntariamente ante las autoridades judiciales, ofreciendo colaborar con la justicia. Fue puesto bajo custodia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Durante su testimonio, reveló que el exmandatario Juan Orlando Hernández y su difunta hermana, Hilda Hernández, habían creado una red criminal que saqueó diversas instituciones del Estado. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.